Y ahí les vamos otra vez Y estos son los grandes, oiga Pero de Cris Vargas Pues quién más Para toda nuestra raza carnavalera Y ahí les vamos mi gente ¡Y vámonos bailando! ¡Vámonos bailando! Y ahí te va mi compa Hugo Como tú sabes con Rayback Y un cordial saludito hasta la Unión Americana De tus amigos, los grandes de Cris Vargas Pues quién más Y no bailas porque no quieres ¡Mamasita! ¡Loco! Y baila, le baila, le mamacita Que ya llegaron los grandes Pero de Cris Vargas Y con eso saludamos A nuestras tres viztecas Poblana, guerrerense y oaxaqueña Y vámonos bailando ¡Vámonos bailando! ¡Vámonos bailando! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.